Teodosio Amaiz Nada más Y fue prefecto, me dijo Prefecto tres veces Dirigente vecinal Dirigente comunal Dirigente deportivo Dirigente social Y dirigiendo Peleador Dirigiendo los mejores destinos de su municipio Claro, claro que sí Peleador Pero de buena fe De buena fe para las mejoras del pueblo Pero a veces no prosperan las denuncias Ni el trabajo que usted puede hacer Un hombre de lucha Estamos caminando hermano Estamos caminando con Carlos Y yo quiero ahora el caballero ¿No hombre? Tito de Freitas Mucho gusto Tito Conciéndonos ahora aquí en la casa de mi querido amigo En presencia Vamos nosotros ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la calle Plaza Que hay una problemática allí Te saluda la gente ¿Vale? Sí, porque yo fui candidato a la localidad Te lo felicito hermano Se le reconoce su trabajo ¿Hacia dónde vamos entonces? Hacia la calle Plaza Vamos emprendiendo camino Bueno, estamos entonces en el municipio Libertador Parroquia Parroquia Tocuyito Tocuyito Donde se gestó parte de la independencia también de Venezuela Esta calle principalmente ¿Cómo se llama? Esta calle principal La calle Paez Calle Paez Esta es la calle Paez Esta es la calle Negro Primero Esta aquí a la derecha que cruza Primero que llega al ambulatorio Tocuyito Y vamos a la otra cuadra que es la calle Plaza Donde está la problemática que tenemos hace 7 meses Con problema de contaminación ambiental Gracias a la ineficiencia de Hidrocentro Ya que hay una obstrucción de una cloaca allí Cerca de una escuela de niños Y la gente de ese sector cerró la calle En señal de protesta Y tenemos 7 meses esperando que nos arreglen este problema 7 meses con la problemática que vamos ahora a reseñar A través de la cámara Hemos ido a la distribución de hidrocentros Que queda en Huacara El ingeniero Tomás Bello A manifestarle que necesitamos que nos arreglen este problema Y hasta el sol de hoy Pues desde el año pasado No hemos tenido respuesta ¿Cómo se llama esta calle específicamente? Calle Plaza La calle Plaza Que es donde vamos ahora a reflejar el problema Por el cual estamos nosotros dirigiéndonos a pie Caminando Desde la casa de la esquina del señor Teodosio Maíz Teodosio Aquí está Y aquí llegamos Esta es la realidad Y para las cámaras Los lentes de la radio Describo Abundante fuerza de aguas negras De aguas negras Que yo con mucho cuidado voy a pisar aquí Y esta es una realidad Para la radio Describo Una plancha de aguas negras Corriendo por la tapa De las cloacas En abundancia El olor pestilente De la cantidad de aguas Aguas cloacales Que surgen Del sistema De red de cloacas De aquí De la calle Calle Plaza Calle Plaza Ven acá Tito Explícame Explícame tú aquí Esta realidad ¿Qué describes tú Para el lente de la cámara? Una obstrucción importante Se dañó el sistema De la red de cloacas De este sector Hay que cambiarlo Ya esto no tiene solución De venir una máquina A destapar esto Sino que La gerencia de hidrocentro Tiene que venir a cambiar Toda la tubería Para solventarle el problema Aquí a escasos 25 metros Hay una escuela Que todos los días Los niños Perciben estos malos olores Y estén en un riesgo De su salud Entonces La gente que habita Este sector Trancó la calle Como puedes ver Para que no pasen más vehículos Porque se iba a terminar De romper la calle Por eso el llamado A la autoridad de hidrocentro Y a la alcaldía Para que gestione Si no le compete esto A nuestro alcalde Que es el que nos representa Pero que gestione Entre hidrocentro Para que se resuelva Esta problemática ¿Cuántos meses Tiene ya esta realidad? Siete meses tiene ¿Cómo se llama específicamente Esta calle? Calle Plaza Del casco central De Tocuyito Casco central De Tocuyito ¿Parroquia? Tocuyito Del municipio Libertador Municipio Libertador Y yo te pregunto Tito, acompáñame En honor al tiempo Pregunto yo Al caballero Nombre, señor Nombre Teodosio Teodosio nuevamente Teodosio Yo les pregunto El señor Tito Teodosio Y la juventud Futuro de este país ¿Aquí hay unión O no hay unión? Vamos a ver si es verdad Hijo Póngame la mano aquí Caramba Póngame la mano aquí Porque padre Niño Así En unidad Es que se construye Un país grande Y porque en la unión Está la fuerza Más nada Comunidad Caminando con Carlos Lozano Inspírate Caminando con Carlos Lozano Más nada